Esta mirada, a Dios gracias, está disecada, porque imagínense en lo vivo estaría a muchos metros de distancia y no parar aquí, viéndole los colmillotes a 20 centímetros. Este es un jaguar mexicano de mediano tamaño, pero bueno, el museógrafo me insistió mucho que buscara uno y al hablar con todos mis amigos en tema de animales y demás, pues encontré este que ya estaba disecado. Tiene muy bonita la piel, está precioso el animal y va para el Museo de la Milarca. Es un poco como el símbolo de la salud mexicana, pues sin duda este animal representa muchísimo este escenario.